A nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Guau, guau, 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 guau. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos ustedes. ¿Cómo andan en este día tan fresquito, no? Tan fresquito y lleno de noticias. Es impresionante la cantidad de... Yo siempre les digo, ¿no? Yo recuerdo muy claramente pocas, largos años de estar en una redacción y que no pasara nada. Y acá es impresionante. Si tuviéramos un diario y decidir una tapa, es impresionante la cantidad de cosas que forman parte de esta doctrina del shock que nos están aplicando, ¿no? Y entonces cuando uno habla de la privatización de los clubes de fútbol, dice, ah, pero es una distracción. Uno habla de la falta de entrega de medicamentos, ah, es una distracción. Todo es grave, todo es grave. Hasta aquello que nos parece que es distractivo es grave. Saben pegar, saben pegar. Tenemos que aprender a defendernos un poquito mejor. Bueno, los que se quieran comunicar con nosotros, como todos los días, ustedes saben, es el 11-3200-0530. 11-3200-0530. Y vamos arrancando con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de Limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Recién estaba leyendo que hoy Patricia Bullrich dijo, bueno, lo que tantas veces hemos dicho acá, ¿no? Ante la insistencia de los medios de comunicación de ellos, de hablar, bueno, de ellos y de todos, la verdad. De hablar de oposición light, hablar de oposición amigable. ¿Cuántas veces leímos eso? Hoy la propia Bullrich dice, lo que no me gusta es que haya un intento de decir que estamos en la oposición. No, les dijo a los del PRO. Ahí están haciendo la pulseada entre Macri y ella, pero lo cierto es que Macri no quiere reconocer lo que Bullrich sí se acuerda perfectamente. Y es que se encontraron en su momento en Acasuso y hicieron un pacto. Macri quiere hacer de cuenta que ese pacto no existió, nunca hubo oposición amigable. Hermanos, si tenemos la ley base es por el pacto de Acasuso o por qué otra cosa tenemos, nos enchufaron la ley base. Hoy estaba, di taller hoy a la mañana, que por suerte volví a dar taller porque me conecta con otro universo, la verdad. Que les recomiendo a todo el mundo, pinten, canten, escriban, toquen la guitarra, el ukelele, lo que quieran. Pero invéntense un ratito creativo para no mirar la tele y para encontrarse con ustedes mismos fuera de este bolonqui que es este país. Y entonces recordábamos, bueno, yo trabajo mucho con un artículo, un ensayito corto de Orwell, ¿no? Pero entre esas citas, seguro que los del grupo están escuchando, así que saludos mucho a Chi. En ese artículo, Orwell, de los años 50 del año pasado, del año pasado, del siglo pasado, miren cómo estoy yo, que soy del siglo pasado también. Decía que, bueno, que el lenguaje inglés estaba en decadencia. Y esto me interesa que rescatemos para analizar lo que sigue, ¿no? Que todo cambio cultural tiene un origen económico. Que los cambios culturales obedecen, cuando después se los analiza profundamente, algún cambio en la matriz económica. Y ayer hablábamos con Santiago Liaudat sobre que estábamos revisando conducción política de Perón, ¿no? Bueno, entre paréntesis, qué claro que era escuchar lo que contaba Santiago ayer sobre la concepción filosófica de Perón, que era, bueno, una continuidad de lo que fue la comunidad organizada. Y, bueno, es la contracara de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Todo lo que nos contaba ayer Santiago sobre conducción política es exactamente la contracara de lo que tenemos que vivir hoy, en el sentido de valorar al individuo, en tanto individuo recortado sobre sí mismo, que es lo que nos impone la derecha y la ultraderecha. Y pensar en algo así como un equipo que sepa jugar en conjunto, ¿no? Que eso sería la comunidad organizada. Y a todas luces es lo que nos sigue pareciendo la mejor respuesta para un mundo que es injusto. Es injusto de por sí, siempre fue y será injusto. Porque estábamos hablando del estallido de valores, del estallido de valores, y por eso quería retomarlo. Para mí es muy importante esto, porque si no entendemos eso, si no entendemos que lo que está bien está bien y lo que está mal está mal, claro, viene la pregunta, ¿y quién dice lo que está bien y quién dice lo que está mal? Bueno, con eso tiene que ver la civilización, con esos grandes consensos sobre el bien y sobre el mal. Básicamente sobre eso tienen que ver los grandes consensos religiosos, culturales, políticos, de todo tipo. Es decir, las reglas del juego. No se puede jugar a nada si uno no tiene un reglamento. Ustedes piensen en, bueno, tenemos a mano el fútbol, pero podríamos tener cualquier otra cosa que querramos hacer juntos, no solos, juntos. Lo primero que vamos a necesitar es saber a qué jugamos y cómo se juega. Bueno, hablando de política, eso es la democracia. Una posibilidad de cómo vivir es vivir en democracia, pero tiene sus reglas. Y este gobierno no las cumple. Entonces no podemos decir que vivimos en democracia. Pero no es solo eso, no es que no vivimos en democracia. Es que vamos hacia un lugar del que si no nos desviamos rápidamente, vamos a terminar siendo todo gente de mierda, como son ellos. Porque nos están orientando. Yo no pude, digamos, ¿por qué dije lo de Orwell? Porque hoy económicamente es un día muy pesado. Porque los días económicos a mi ley se le están volviendo muy pesados. Está en una encrucijada. Está en una encrucijada que tiene que ver con lo que Cristina habló tantas veces, que son las trampas de la economía bimonetaria. El que está atrapado en la economía bimonetaria ahora es mi ley. Entonces, la verdad que eso es lo más importante, porque se le está cayendo el castillo de naipes, porque hace castillos con naipes. Porque mi ley no sabe hacer otro tipo de castillos. Me hace acordar al cuento de los tres chanchitos que le contaba a mi hija cuando era bebé. Que el chanchito que hizo la casa de paja vino el lobo y se la tiró a la mierda. El chanchito que hizo la casa de adobe vino el lobo y se la tiró a la mierda. Y el único que se salvó fue el que eligió el cemento, que era más lento, pero era fuerte. Bueno, son los cimientos de cualquier cosa. Y hoy Diego Kravets, que es el ministro de Seguridad de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, y que supo ser secretario de Seguridad del municipio de Lanús, cuando era grindetti presidente, intendente, estoy cambiando todo, cuando era grindetti intendente. Y yo ya se los conté acá, pero me quedó grabado a fuego, porque ya desde aquel momento, principios del gobierno de Macri, 2017, Kravets mostró la hilacha de la porquería de ser humano que es. Y recuerdo perfectamente el ataque de las fuerzas de seguridad municipales a un comedor que se llamaba Los Cartoneritos, donde iban a comer los hijos de los cartoneros. Los atacaron como si fuera un aguantadero de maleantes. Y era un comedor a donde había niños comiendo. Ese es Kravets, ese es Kravets. Y hoy dijo que fue una apelación a la clase media porteña, porque ¿cuál es el propósito económico de estos que proponen cambios culturales? Por eso vuelvo a ver si podemos anclar la frase de Orwell, ¿no? Obviamente el motivo económico por el que Kravets, por el que la reta en su momento, por el que Macri en su momento, por el que ahora el otro Macri, quieren limpiar la ciudad de indigentes, es porque quieren vender, porque quieren los negocios inmobiliarios, porque quieren, ya sabemos que lo que más les interesa en la vida a los macristas, a los radicales, o a cualquiera de derecha que pase por la ciudad de Buenos Aires, que le queda tan cómoda con tanta gente desclasada que tiene, es, bueno, pensar en negocios inmobiliarios. Hace muchos años que no tenemos un jefe de gobierno en esta ciudad que piense en los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que estos gobiernos, estos últimos gobiernos, dicen, hacen, está dirigido a otra cosa. Ningún macrista pensó nunca en el bienestar de la gente, ningún radical choto pensó nunca, me estoy refiriendo de la rúa, ¿no? Pensó nunca en el bienestar de la gente. Está todo el tiempo pensando en los negocios que pueden hacer. Entonces Kravets quiere azuzar a la clase media porteña, que con mucha clase media porteña no le va a costar nada, pero con otra clase media porteña. Vamos a ver, lo quiero ver, lo quiero ver a Kravets, si desafía a la gente a que se vuelva miserable como ellos, a que no les dé comida a nadie que esté sin techo. Quiere parar esta ola de solidaridad que ha brotado y quiere que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires dejen de conmoverse, dejen de apiadarse, de llevar un plato de sopa caliente a alguien que duerme en la esquina de su casa con este invierno crudo, con esta malaria insoportable. Quieren que nos volvamos todos mierda como ellos. Muchos ya lo son, pero hay otros que no. Esa es la parte de la batalla cultural a la que se dedican ahora. Y por eso les digo que es una profunda crisis de valores a la que nos está interpelando. Porque comentábamos ayer que hay cuestiones que tienen que ver con los valores. En realidad hablábamos con Santiago de los principios, no solo de los valores, de los principios, que en nuestro pueblo están muy arraigados, más allá de las ideologías. Ustedes vieron, bueno, hasta Mirta Legrán, que lo digo porque es un ingrediente en la batalla cultural que siempre nos ha jugado en contra y tiene mucho alcance, pero está desempeñando un rol muy diferente en esta parte del gobierno. Bueno, la otra vez contaba que vio a un padre y a un hijo revolver la basura abajo de su departamento y se puso a llorar. Claro, no es muy combativo lo que estoy contando, pero hace al sentido común de nuestra sociedad que tantas veces se dejó llevar. No es lo mismo que lo diga Mirta Legrán en su programa de Canal 13 que que lo diga yo en esta radio. Que lo diga yo en esta radio no sorprende a nadie. Porque además a nosotros nos escuchan ustedes que piensan lo mismo que nosotros. Y nosotros con lo que podemos colaborar con ustedes es con darle más herramientas argumentativas y de formación, quizá para poder contrarrestar esa opinión mayoritaria generada por los medios, por los grandes medios. Pero qué miserable es que hay que ser para tratar de impedir... Porque el tipo dice que si uno le da... Miren los psicópacas que son. Que si uno le da un plato de comida a alguien que no tiene techo, lo acomoda en la pobreza. Hay que ser sorete, ¿no? Como Kravitz. Para mandar a la policía de Lanús a un comedor de hijos de cartoneros o para decir que cualquiera que sea piada, cualquiera que hace... Ustedes habrán visto que están abriendo todas las parroquias de la capital federal. En cada barrio hay una parroquia abierta para que vaya la gente ahí cuando empieza a soplar el viento fuerte de la noche. Están palpando que hay una sociedad que no es tan mierda como ellos. Petobelo tiene 65.000 frazadas encanutadas y está recurriendo ahora a la Corte Suprema para no entregar los alimentos. 5 millones de toneladas de alimentos que prefieren ver podridas a repartirlas. ¿Cómo se llama este juego? ¿Cómo se llama este juego? El juego del calamar, el cuento de la criada... ¿Cómo se llama? Yo creo que se llama pura mierda. Pura mierda. Y lo digo muchas veces porque a la mierda no se le pueden poner metáforas. Porque muchas veces buscamos palabras para suavizar muchas situaciones. Pero cuando uno se encuentra con mierda pura, como es Kravitz, dando ese tipo de mensajes, que son mensajes del pro y de los libertarios. Tiene razón Patricia Bullrich. Son una coalición. Lo venimos diciendo casi todas las semanas porque nos han pintado con esta falsa negociación de la ley base. Nos han pintado un panorama que no era. Y va a salir esa ley base porque estos tipos hicieron un pacto en Acasuso y ese pacto se está cumpliendo. Ahora, si con el pro se queda Mauricio Macri o se queda Patricia Bullrich, que se maten entre ellos. Pero básicamente se está cumpliendo lo que pactaron antes de que ganara mi ley. Y es que el pro le da la espalda, pero le pone las espaldas, no le da la espalda, le pone las espaldas, se lo pone al hombro y lo lleva andando. Eso es lo que hizo el pro con mi ley hasta ahora. A mí no me sorprende lo de Kravitz porque, digamos, ya vivimos muchas situaciones desde la UCEP de Macri, ¿no? Se acuerdan sacar a los indigentes a patadas de la calle de madrugada. No han cambiado. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es macrista, ¿no? Es el macri negro, como le dicen al primo de qué asco, hasta para eso son asquerosos, ¿no? Hay uno rubio y uno negro. Y al negro le dicen el negro. Son tremendos, ¿no? Uno no los quisiera de primos, ni de amigos, ni de vecinos, ni de nada. Bueno, hay, como les decía, 65.000 frazadas guardadas que no están siendo repartidas. No hay ningún tipo de ayuda social en la ciudad de Buenos Aires ni en todo el país. Los alimentos prefieren dejarlos pudrir. Y es curioso que, socialmente, a través de los medios de comunicación, nadie interpela al gobierno sobre eso. Nos podemos espandalizar nosotros, podrán salir notas en Página 12. Bueno, el destape, Aril y Jalad, que fue el que consiguió la información de la existencia de los alimentos. Es decir, podremos chillar todo lo que querramos. Pero, en términos generales, la verdad que uno no ve respuesta, una respuesta social, una respuesta menos politizada, diría yo. Algo que no es político. Algo que tiene que ver con ser buena persona. Es decir, hace falta ser kirchnerista, hace falta ser comunista, hace falta ser zurdo para tener piedad de alguien que está en una noche dos grados bajo cero, sin techo, sin comida y sin un lugar a donde ir a ducharse, a donde ir a repararse. ¿Hace falta ser comunista para eso? Entonces, lo que nos están diciendo es que, bueno, nosotros no somos comunistas, pero no tenemos ningún problema en serlo. Cualquier cosa antes que libertario, cualquier cosa antes que macrista. Pero mil veces, mil veces, todo esto, toda esta manera de generalizar de una manera ya psicótica. Porque uno no puede decir que todo el que no es libertario es comunista. Es, digamos, ya es de una simplificación rayada en la psicosis, o por lo menos en la estupidez más grande que se pueda concebir. Pero lo que quiero decir es que miremos, por la ventana que miremos, este proceso que está viviendo la Argentina, este proceso decadente, que sigue los pasos de Occidente, Estados Unidos, que va hacia una fase terminal, combinan, todo combina. Y mientras tanto, mientras tanto, bueno, vamos a ver cómo se expresa esta sociedad. Si retira esa ayuda, esa poca ayuda, ¿para qué sirve? ¿Cuánto altera la realidad que se le acerque un plato de sopa caliente a alguien que no tiene para cenar? Yo realmente sigo sin poder concebir que gente, que tan mala gente, pensar que para mi ley esta es la gente de bien. Esta es la gente de bien. La que te dice no convides, no des sopa caliente, que se jodan, que se vayan de la ciudad, no los quieren ni ver. Después de que se vayan estos, lo que van a querer es que queden solo los rubios. Así que no jodamos, no jodamos más con estas cosas. Ya venimos. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches Sandra Russo. ¿Cómo dice que está usted? ¿Qué tal las playas? Playas serranas. Le cuento que estábamos escuchando a José Conde haciendo su tema El Avión. ¿Eh? Este muchacho nació en Estados Unidos pero en raíces cubanas lanzó esta canción en el año 2011. 2011. Tema El Avión José Conde. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad de viajes. Destinada a la cartera de consumo más información en www.turismocabal.tur.ar Hola. Bueno, aquí estamos. La verdad es que estuve leyendo bastante en profundidad un caso escandaloso que se resolvió en el día de hoy en tribunales de Nueva York que me parece importante para entender cómo está funcionando el faro moral de la democracia global, como se autodenomina Estados Unidos. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que en Estados Unidos es un cargo muy importante, hasta hace un año era Bob Robert Menéndez. Es Robert Bob, llamado Bob Menéndez. Bob Menéndez es un descendiente de cubanos que fue uno de los, justo con Ted Cruz, dos de los más fundamentalistas representantes de la gusanera. Converso, ¿no? Converso son. Sí, exactamente. Pero los representantes más maximalistas de la gusanera cubana dentro de Estados Unidos. Es decir, los sectores más de derecha, si se quiere, cubanos, que han percibido… Y Mark Rubio no está entre ellos. …y que han tenido también Ted Cruz, Rubio y Menéndez. Esa es la tríada, es verdad, es un agregado importante. Este muchacho, la particularidad es que fue el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y como tal, digamos, como sucede acá en el Congreso, en la Cámara Alta, pero obviamente con la relevancia que tiene en un país cuya política exterior es el centro imperial global que es Estados Unidos, Bob Menéndez tendría una influencia enorme. Porque un presidente de una comisión tiene la posibilidad de que entren determinados proyectos o que no entren. Es muy simple. Lo mismo hace la justicia corrupta de la Argentina cuando la Corte Suprema, por ejemplo, pone, digamos, apelaciones en el fondo del cajón y va atendiendo lo que considera relevantes porque no hay ninguna norma que lo obligue ni a la Corte Suprema Argentina ni a la Comisión de Diputados o de Senadores de Argentina o de Estados Unidos a priorizar algunos temas por sobre otros. Entonces, es muy importante el rol, insisto, más en un país como Estados Unidos, donde imagínense la cantidad de proyectos y dictámenes que ingresan, vinculados sobre todo a la presencia de Estados Unidos, y escuchen el número, 170 de los 194 países en el mundo tiene presencia militar directa a Estados Unidos. Repito el número, 170 de los 194 países existentes en Naciones Unidas, Estados Unidos tiene presencia militar. No digo relaciones diplomáticos, digo presencia militar. Como la tiene, por ejemplo, en Perú, como la sigue teniendo en Colombia, como lo tiene acá en muchos de los países de Centroamérica y, por supuesto, en una lógica de invasión también la tiene en Cuba, etcétera, etcétera. Es decir, el rol de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta es fundamental, porque ustedes saben que la Constitución Argentina, albergiana, digamos, de 1853, sobre la que se basa incluso las pequeñas reformas que se hicieron en el 94, está más o menos influido, fuertemente influido por la Constitución de Estados Unidos, que privilegia al Senado en dos términos, en las relaciones exteriores y en la defensa, y también en las relaciones exteriores en términos diplomáticos, no solamente militares. Tanto en Argentina como en Estados Unidos, los acuerdos del Senado para la Corte Suprema, para los embajadores o para los ascensos militares, es de exclusiva responsabilidad del Senado. Bueno, en Estados Unidos nada más y nada menos que estaba este Robert Bob Menéndez, que acaba de ser condenado en el día de hoy, el sistema jurídico de Estados Unidos tiene una particularidad. Primero aparece la condena, como fue condenado Trump hace un mes atrás, y después por un tribunal, y después el juez dispone específicamente la pena. Una cosa es guilty or no guilty, culpable o no culpable, que lo dispone, es lo que dispone el jurado, y otra cosa posterior es con un fundamento lo que dispone el juez. Eso sí es diferente a la Argentina, ¿no? Muy bien, en el día de hoy Menéndez fue declarado culpable de qué? Y acá viene la parte más increíble del faro global, del faro... Del faro moral democrático global que ellos se auto instituyen. Bob Menéndez fue condenado por gestionar la venta de armas a distintos países, entre ellos aviones, a Egipto. como, digamos, trascendió él, su mujer, que todavía va a ser juzgada, ahora no pudo ser juzgada en esta ocasión porque se conoció que tenía una enfermedad, y entonces se pospuso su juicio, pero él hace dos años fue juzgado por primera vez en relación a estos casos, y se suspendió el juicio por pedido, por una apelación hecha por los defensores de Menéndez, pero entre el primer juicio y este, hubo un bocón de los que había recibido alguna cometa de él, y cosa que hizo que el FBI apareciese en su casa y encontrara una pieza llena de lingotes de oro y cientos de miles de dólares producto de la entrega a esta tramitación. ¿En qué consistía la tramitación? Acá viene el segundo elemento bastante interesante. Él lograba que determinados proyectos dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado entraran, sean el representante, si se quiere, el jefe de esa comisión del Partido Republicano, se presentaran y se tramitaran rápidamente, ocultando información que era la que hubiese permitido desde el inicio, esto es un tema de 10 años, porque este muchacho fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores por más de una década, y lo que se encontró de lingotes de oro es una parte de lo que se supone que habría amasado, encima los tenía en su casa, eso es la parte también graciosa. Pero estamos hablando de un tipo que fue precandidato a presidente de los Estados Unidos por el Partido Republicano, y acá otra de las comidicias que aparece muy interesante, está enojado porque lo condenaron y decidió el día de hoy, junto con sus asesores, presentar, el Partido Republicano le pidió que renuncie a su posición como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, cosa que hizo obligadamente, pero no renunció a su puesto como senador. Y ahora está por vencer a fin de año y ha decidido presentarse nuevamente, pese a haber sido condenado, presentarse, pero como los republicanos, no lo aceptan como independiente. Ahora bien, voy a la parte más, si se quiere, vinculada a América Latina, porque Bob Menéndez fue uno de los actores claves en construir el relato respecto a Chávez, respecto a AMLO en los últimos años, y por supuesto, respecto a lo que él calificó permanentemente como la criminal dictadura cubana. Bueno, Bob Menéndez, además de ser un corrupto, es parte de un entramado, que dirige organizaciones supuestamente sin fines de lucro... Pero que te pagan con el lingote de oro, mira que claro, exactamente, para soportar a esta nueva corriente dentro de los republicanos que se llama el nuevo conservadurismo, que es la que sustenta a Donald Trump. El nuevo conservadurismo ha tejido una red que ha superado, por supuesto, los montos disponibles para la campaña de Trump, que ya llegan en este momento casi a 300 millones de dólares. Más aún ahora, como comentabas ayer, Sanda, luego del atentado, que parece casi un relato de Black Mirror, o de campaña electoral... Fue demasiado perfecto. Demasiado perfecto. Más allá de que hay un muerto, por supuesto... Bueno, pero a los yanquis vos sabés que eso no los conmove demasiado. Sí, efectivamente. Entonces, digo, ¿la gusanera qué es? La gusanera es un entramado mafioso organizado inicialmente por todos los jefes de la mafia que fueron echados por la Revolución Cubana en 1959. Y aquí quiero hacer una aclaración histórica. Cuando empezó la lucha en Chicago y en Nueva York contra la mafia, hubo un acuerdo político, sobre todo con los herederos de Al Capone, que estaban presos, de que podían... Un arreglo para entregar gente, etcétera, etcétera, pero que podían trasladarse a Cuba. Cosa que hicieron a partir de 1953. Entre el 53 y el 59, primero de enero del 59, la mafia norteamericana, sobre todo la de Chicago y la neoyorquina, básicamente, lo que se llamaba la mafia italiana y la mafia irlandesa, tuvieron sede mayoritaria en La Habana, con acuerdo de la CIA y del FBI para poner casinos legales, entre comillas, con todo el dinero recaudado previamente por el contrabando y por los asesinatos dentro de Estados Unidos, para limpiar la imagen de Estados Unidos y que esa imagen, en todo caso, la tenga el prostíbulo de Estados Unidos y el casino de Estados Unidos, que pasó a ser La Habana. ¿Qué pasó cuando llegó Fidel? Obviamente fueron rápidamente expulsados y contribuyeron a la fundación de una nueva sede, que muy pocos saben su origen, y que también es de fines de la década del 50 y principio del 60 y que se llama Las Vegas, en el medio del desierto de Nevada, donde nuevamente se los autorizó a los mismos personajes a instalarse. Y termino con esto. Gran parte de los fundadores de Las Vegas, de los casinos de Las Vegas, son los primeros que hace más o menos 30 años movilizaron la candidatura de Bob Menéndez a el Senado de los Estados Unidos. Así que de la gusanera, la mafia, y que algunos de sus elementos, más allá de la justicia de Estados Unidos, que seguramente mira algunas cosas sí y otras no, tenemos esta novedad de cómo funciona el sistema político de Estados Unidos, que permite nada más y nada menos, durante 20 años casi, que un congresista se dedique, además de sus tareas legislativas, a ser mediador en la compra y venta de material bélico. Así que sepan que ese faro moral del que permanentemente hablan los medios de comunicación locales, es una estrategia para hacernos creer que el sistema que eligió Amilei es puro y casto como el de Estados Unidos. Gracias, Jorge. Ahora vamos a una tanda, y después de la tanda, les aviso que Eduardo de la Serna está un poco cachucho, pachucho, no cachucho, pachucho. Le mandamos un beso si nos está escuchando, pero nos mandó grabada su columna que tiene que ver con si existe la izquierda, si existe la derecha, cómo son los posicionamientos ideológicos, cómo lo ve él. Así que tanda y Eduardo de la Serna. Dejá tu mensaje en nuestra línea de docentes de WhatsApp. 11-3200-0530 Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like, y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Buscamos la realidad. Buscamos la realidad. Gracias por ver el video. Seguí a la radio de las madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Oriente Occidente. Es decir, siempre son palabras que suponen un lugar fijo desde el cual se relacionan esas palabras. Por ejemplo, antes supone antes de algo. Izquierda supone izquierda de algo. Arriba supone arriba de algo, etc. Pongo un ejemplo o dos, para que se entienda bien lo que estoy diciendo. Cuando se habla de cercano oriente, en el mundo en general, lamentablemente, por una mentalidad colonizada, cercano oriente se entiende, por ejemplo, Palestina o Israel. Pero eso es cercano oriente desde Europa. Para nosotros, desde Argentina, cercano oriente es Uruguay. Uruguay es cercano y es oriente. Y no Palestina, que es muy lejano oriente. Más lejano es otro, por supuesto. Lo mismo cuando uno dice, por ejemplo, descubrimiento de América. Eso es una mirada desde Europa. Es decir, evidentemente, por lo menos por lo que parece, en 1492, Europa descubrió que existía América. Pero ese mismo día, América descubrió que existía Europa. Europa, es decir, son palabras que tienen que ver con la relación. Y me parece que esto es interesante tenerlo en cuenta, porque siempre es bueno tener claro el lugar. El lugar, el tiempo desde el cual uno dice, lejos, cerca, antes, después, izquierda o derecha, etc. Esto creo que es muy interesante, importante, porque, por ejemplo, si uno mira muchos lenguajes del cotidiano, uno puede decir cerca de quién, lejos de quién, izquierda de quién, derecha de quién. Ahora, cuando uno mira y escucha, por ejemplo, al presidente de la nación decir que el atentado afortunadamente fracasado a Donald Trump fue fruto de la izquierda, es una palabra rara. A ver, todos tenemos izquierda y derecha, y tenemos gente a la izquierda, a la derecha, tenemos gente cerca o gente lejos, tenemos gente adelante y gente atrás. Todos, en todas las circunstancias. Entonces, en ese sentido, es una palabra de relación. Y por lo tanto, siempre va a haber gente a la izquierda de Trump y a la derecha de Trump, aunque a la derecha de Trump debe haber muy poca gente. Entonces, ahí está una cuestión que me parece importante de tener clara. Cuando el presidente habla de que lo de Trump fue producto de la izquierda, y sabiendo, por lo que se sabe, porque siempre hay cosas raras, ambiguas o sospechosas, pero, por lo que se sabe, el perpetrador del atentado era afiliado al Partido Republicano, que teóricamente es de derecha. Entonces, la palabra del presidente de la nación, además de sus habituales slogans, además de sus habituales búsquedas de provocar miedo, es una palabra, por lo menos, falsa. Por lo menos, desde una perspectiva genérica de lo que se entiende por izquierda o derecha. Yo creo que ahí hay una cuestión importante, porque generalmente, cuando uno usa estas palabras, uno lo mira desde uno, no hay ninguna duda, no hay ninguna otra posibilidad. Es cerca o lejos de mí, izquierda o derecha de mí, etc. Ahora, es muy interesante, y a modo, mira, meramente figurativo, sería interesante notar, decir, por ejemplo, si uno se para en un lugar y dice que tal lugar queda a la izquierda, pero basta con que uno se dé vuelta y queda a la derecha. ¿Por qué? Porque uno es el referente de lo que es izquierdo o lo que es derecha. Uno es el centro. La mano izquierda es la mano izquierda a partir de un lugar, de uno mismo que se pone como centro, generalmente como equilibrio, por ejemplo. Nadie diría que Millet es equilibrado, pero lo tengamos en cuenta. Ahora, esto lo digo porque generalmente, como Millet se pone, todos en general se ponen como el centro, el otro es la izquierda. Ahora, por supuesto, a la derecha de Millet hay muy pocos y a la izquierda de Millet habemos miles. ¿Por qué? Simplemente porque estamos ante una situación especial. Pero claro, él se pone en el centro. Me hace acordar, Álvaro Alsogaray había fundado la Unión de Centro Democrático. Álvaro Uribe, el presidente condenado, perdón, encauzado en Colombia, fundó el partido de la Unión de Centro Democrático. Es decir, ellos se consideran el centro. Ahora sí, Álvaro Alsogaray es el centro, si Uribe es el centro, si Trump es el centro, si Millet es el centro, somos muchos los de la izquierda, no cabe duda. Y esto me parece que también es interesante porque lo mismo le está pasando en estos momentos, por ejemplo, al Papa Francisco. El Papa Francisco tiene una enorme andanada de críticos desde los sectores de la derecha, conservadores. Y entonces le cuestionan todo, aunque quizá lo único que está haciendo el Papa sea intentar descongelar el Concilio Vaticano II. Pero entonces tiene, por ejemplo, un ex arzobispo, Viganó, un ex actor, Mel Gibson, que le cuestionan todo, le critican todo, ¿por qué? Porque ellos son el centro y entonces el Papa está del otro lado. Y ahí está, me parece yo, creo, el desafío, primero que nada, de saber desde dónde uno habla, desde dónde uno mira. Siempre es honesto decir quién soy yo y desde dónde hablo, desde dónde miro, o desde dónde pretendo hablar y mirar. Porque pretender presentarse como aséptico, como puro inmaculado, es falso, de toda falsedad, en todos los casos. Entonces me parece que ahí hay una cuestión interesantísima y es, sería interesante que Viganó, Mel Gibson, Milley, etc., nos digan desde dónde hablan. Eso de libertario son palabras de pura zaraza. ¿Desde dónde está hablando en realidad? Ahora, algunos pretendemos, volviendo a lo relativo, subir a los pobres, mirar desde los pobres, hablar desde los pobres. Y entonces, cuando uno ve que, por ejemplo, Viganó dice que Jesús desde el cielo salvó a Trump en el atentado. Curioso. Yo tengo una imagen o un Jesús distinto, porque yo no terminaría de entender por qué ese Jesús salva de un atentado a Trump, cosa que celebro, y no salva de un atentado a Kennedy o a Luther King, para poner ejemplos. Sería un Jesús bastante parcial. Pero, bueno, supongamos que así es Jesús y que así hace las cosas. yo tengo la cuestión de que creo que la pregunta sería otra. Supongamos que Jesús salvó a Trump. Mi pregunta no es si con eso Jesús está diciendo que está de acuerdo con Trump, sino si con eso Jesús no nos está diciendo que la violencia política no es el camino. Y entonces, quiere evitarla. Algunos han pensado que lo mismo pasó con Cristina. Pero entonces, me parece que la cuestión es otra y ahí está la cuestión. Yo personalmente creo que cuando Milley dice que él es un presidente libertario en un país de zurdos, es bastante razonable. Todo el país, prácticamente, está casi todo, no todo, está a la izquierda de Milley. El problema es que para él la izquierda es deplorable, es detestable y debe ser eliminada y ahí se entienden las políticas económicas de Milley. Pero bueno, insisto, algunos creemos que sería sensato, razonable, bueno, justo, tratar de explicitar desde dónde hablamos, desde dónde pensamos, desde dónde queremos mirar. Y los que queremos hablar, mirar y pensar desde arriba, es decir, desde los pobres, entendemos que la derecha está cayendo muy bajo. Buenas noches. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Fabio AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. y suscríbete y suscríbete Seguí a la radio de las madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. y suscríbete y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Siempre. la radio de las madres. por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. y suscríbete a nuestro canal. buscamos la verdad del año 2004. Hoy estuvo a cuatro. Bueno, vamos a otro tema. Nosotros ayer nos adelantamos un poco. Bueno, no somos clarividentes. El tema está en el aire, ¿no? El de las sociedades anónimas deportivas, pero lo que no sabíamos es que hoy mi ley iba a poner el pie en el acelerador. Hay que ver si se judicializa, si no se judicializa, pero, bueno, aparentemente dieron el visto bueno a algo que también, cuando yo abrí el programa hoy les hablaba de cambios culturales y de ruptura de valores y no me estaba refiriendo solamente a la solidaridad, a la bonomía, a la honestidad, a la decencia, todo eso que es un valor. También es ese tipo de valores se ponen en juego en diferentes acciones. Una de las acciones en las que se ponen en juego es en hacer de lo que hablábamos, en hacer las cosas juntos, en jugar en equipo, en reunirnos en lugares, en tener actividades vinculares, en hacer amistades, en conocer a los vecinos del barrio, en todas esas cosas que se hacen en los clubes de barrio que es con lo que quiere terminar esta gente, no solo para lucrar, sino también para formatear un nuevo tipo de sujeto social y político que esté completamente desinteresado en cualquier tipo de agrupación y en cualquier tipo de organización de lo que sea. La verdad es que uno ve que todo lo que viene del gobierno tiende a separarnos a los unos de los otros. Bueno, estamos hoy en comunicación con Juan Manuel Gauna que es presidente de la Unión de Clubes Parroquiales. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sandra, ¿cómo va? Bueno, agradecido nuevamente por participar del programa, escucharlos y bueno, bueno, Gracias. ¿cómo recibiste la noticia de la desregulación para las sociedades anónimas deportivas justo un día después de la Copa América? Bueno, un poco de lo que venimos últimamente acostumbrados. Claramente vienen trabajando y vienen por esta idea, la quieren implantar, a toda forma, la gestión de Macri anteriormente hizo algunos intentos, no pudo solidificarlo y claramente ahora esta idea de Miner es poder llegar a esto que decías vos recién, donde toda la historia de la Argentina en relación a los clubes, a la formación de lo social, de lo cultural, de lo político, participativo, esa comunidad organizada que funciona en función de los que menos tienen o de los lugares donde realmente se necesita generar los espacios sociales de convivencia, bueno, realmente esto claramente no les interesa, claramente esto no es favorable para este pensamiento del capital, este pensamiento del éxito sobre todo y que realmente responde a un estilo cultural que quiere romper con todo esto que venimos construyendo en la historia de la Argentina que es la comunidad organizada. Claro, Juan Manuel, vos sos presidente de la unión de clubes parroquiales, contame un poco de esa unión, ¿cuántos clubes la integran? Bien, actualmente son más de 80 clubes que participamos en todo el país, tenemos, estamos más en de 14 provincias, imagínense que estamos en los barrios populares donde el acceso y todo se dificulta mucho más y donde generamos espacios sociales, culturales, preventivos para llegar antes que llegue la droga en el narcotráfico y todo lo que desregula un espacio social. Entonces, el club es una acción, un actor social fundamental posterior a la escuela donde, bueno, tratamos de acompañar a los chicos y a las chicas en valores a través del deporte y la cultura. Claro, lo que pasa es que uno ve, te digo sinceramente, cuando uno junta las diferentes noticias, esto de que Petobelo recurre a la Corte Suprema con tal de no repartir la leche que ya debe estar vencida, que tiene 65.000 frazadas guardadas mientras hay mucha gente que no puede dormir por el frío. Uno piensa qué generaciones estamos criando en este momento a las que les quieren sacar todo, la comida, los lugares de recreación, los lugares a los que recurrir si tienen problemas familiares, donde se hacen amistades, donde quedan a salvo del narcomenudeo, que, digamos, solo alcanza con la descripción de todo lo que están tirando abajo para darnos cuenta de que va a asomar una generación que no sabemos cómo va a salir porque está siendo muy maltratada. Sin duda, sin duda, y bueno, es la lucha y es la resistencia que hay que hacer, hay que seguir proponiendo. El domingo este, por ejemplo, estuvimos con más de 400 chicas y chicas en tres ligas de La Matanza armando y participando del encuentro del cumpleaños del Padre Bachi que fue un cura ahí en La Matanza que hizo muchísimo por la comunidad. Bueno, en modo homenaje realizamos un encuentro deportivo, cultural, donde participaron más de 400 chicos y chicas de tres deportes diferentes, a lo cual hacemos concreto una contrapropuesta a esto que vos decís, donde el individualismo, donde quieren ir por todo y romper toda esta estructura social, nosotros decimos, plantamos banderas, nos plantamos y decimos esta es la forma, este es el camino, esto es lo que nos va a reconstruir y seguimos mostrando que realmente esto le hace bien a la sociedad y la sociedad es toda, no es solamente lo que sirve o lo que trae éxito como quieren implantarnos, digamos, para que haya un éxito deportivo como la Copa América para que haya un Di María, bueno, hubo un club de barrio, hubo un club que lo contuvo a la familia, un club que participó que claramente, seguramente, tendrá un montón de desafíos, que seguramente tiene un montón de cosas para seguir construyendo y caminando y siempre luchándola por ahí en contra de un montón de cosas, pero que claramente son los lugares que potencian a nuestra sociedad para una Argentina mejor y eso se lo tenemos que mostrar a este gobierno y a todos los que quieran plantarse por encima de los derechos de las personas. Juan Manuel, ¿qué tal? Te saluda Jorge Elón, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, te hago una consulta. Los números de las últimas elecciones muestran que un porcentaje bastante elevado de jóvenes se orientó al voto de mi ley. Obviamente engañados, frustrados, también sometidos a los errores de gobiernos anteriores. Ustedes están trabajando en clubes con gran población de jóvenes. ¿Cómo es el proceso ese de cómo perciben esta situación de agresión a los más humildes, a los pibes de barrio, a los clubes, a los discapacitados, a los enfermos? ¿Cómo están procesando te parece vos ese proceso de haber incluso muchos de ellos haber votado a mi ley hasta la actualidad? Bien, los jóvenes son una parte fundamental dentro de estas comunidades donde marcan un poco el termómetro de lo que pasa, donde los comedores se multiplican, donde vos tenés un plato de comida para dividir entre cinco, donde todo es más difícil, el joven es parte de esa construcción y lo ve como su mamá lucha por mantener a sus hermanos, donde bueno, todo eso se hace cada vez más difícil y donde hay que luchar más, bueno, los jóvenes son la voz que cantan, son las voces que representan, son la fuerza que nos hace que nos impulsa a seguir resistiendo, a seguir trabajando y también a retantear, bueno, qué pasó en estas elecciones donde bueno, vos decís claramente que un gran porcentaje de jóvenes votaron a este gobierno, bueno, será cuestión de seguir trabajando, viendo qué es lo que está pasando dentro de su familia, dentro de los barrios para poder clarificar cuál es la realidad, muchos probablemente esperaban que sea otra cosa, muchos estaban muy desilusionados con lo que venía pasando y otros tal vez compraron espejos de colores que lamentablemente también va por ahí hoy en día la cosa. Juan Manuel, bueno, gracias por este ratito y bueno, vamos a seguir en el tema porque evidentemente este proyecto en el que insisten y con el que insiste sobre todo Macri, ¿no? va a cambiar completamente el modo de agruparnos los argentinos y la verdad que hay que resistirse a eso. Gracias Juan Manuel. No, gracias a ustedes por visibilizar el trabajo que venimos haciendo y también por ser resistencia en los momentos donde son más difíciles y donde tenemos que estar más organizados y más juntos para poder visibilizar todo esto que queremos como Argentina para nuestro futuro. Gracias. Un abrazo. Un abrazo Juan Manuel. Hasta la próxima. Una tardita ahora. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Enterate de lo que pasa. AM530 Somos redes Somos radio Seguí a la radio de las madres por YouTube activá las notificaciones dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Am530 Comunicaciones 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 Gracias por ver el video. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos, seguimos. Y vamos a volver por unos minutos al tema del editorial, ¿no? A la triste, a la tristísima, a la espantosa intervención del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravitz, en relación a... Bueno, a esta frase, ¿no? Desde hace mucho tiempo, no porque no lo sea en otros lugares del país, sino por la hostilidad impresionante que hay en esta ciudad desde que gobierna el macrismo, y que directamente los trata como si fueran bultos a los que hay que patear para dejar... bueno, ellos mismos lo dicen, hay que limpiar el espacio público como si la gente sin techo fuera mugre. Estamos en comunicación con Horacio Ávila, que es integrante de Proyecto 7, una organización que existe desde 2003 e integrada por gente de la calle. Me dicen que se cortó la comunicación, así que lo van a volver a contactar. Es decir, Proyecto 7 es una organización que nuclea a gente que se quedó sin un lugar para vivir. Esa gente que uno ve, lo que pasa es que ahora estamos, si bien existió siempre, desde el 2003, desde antes también había gente en la calle, pero bueno, esta organización existe desde el 2003, bueno, en las épocas de Macri vimos multiplicarse la gente que se quedaba sin un lugar donde estar, y ahora con el tema de lo que cuesta alquilar, con el tema de la falta de empleo, con el tema del costo de vida, con el tema de los tarifazos, etc., hay muchísima gente que no se va a otro lado, me imagino que porque esperan conseguir alguna changa o algo por el estilo. Y bueno, y ahí nos encontramos con esa declaración de Kravitz, que como decíamos al principio del programa, no nos sorprendió, porque ya hace años que conocemos la catadura moral de ese sujeto, que supo ser de izquierda, que cosa, ¿no?, los conversos, que cosa los conversos a todo nivel, ¿no?, siempre tienen que estar demostrando que son más fachos que los fachos, ¿no?, para, bueno, Bullrich, para desmentir sus pasiones juveniles, que cosa horrible, ¿no?, ser incendiario en la juventud y ser bombero cuando sos viejo. Bueno, ahí lo tenemos a Horacio Ávila. Hola Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, pero bueno, preocupados por esta oleada de crueldad que se va intensificando, estábamos hablando puntualmente de la línea que hoy tiró Diego Kravitz en el sentido de no, que los vecinos de Buenos Aires no ayuden, no se dan un plato de sopa caliente a alguien sin techo, porque no lo están ayudando, lo están acomodando en la pobreza. Me imagino que a ustedes no los debe sorprender, pero, o sí, no sé. No, no, no por varios motivos. En principio porque cuando este personaje estuvo en Lanús, la gestión anterior, era secretario de Seguridad. Y ahí se dedicaba a hacer exactamente lo mismo, perseguir compañeros y compañeras en situación de calle, desarmaba causas ficticias, los golpeaba y los metía a presos. Y por otro lado, también no solo a las personas en situación de calle, sino a los voluntarios que salían a repartir comida y alguna ropa de abrigo o alguna manda. ¿También los perseguían en Lanús? Sí, sí, sí. Si ustedes quieren, hoy les decía en distintos colegas tuyos que se pueden buscar las notas, que hay varias denuncias sobre eso. Yo me acordaba perfecto de cuando mandó a reprimir al comedor de los cartoneritos en Lanús. Sí, por ejemplo, pero gente que iba o dormía en las escalinatas de la municipalidad, que estaba en situación de calle, las mandaba a golpear ferozmente, en la estación de Lanús también, y después los metía a presos. Pero hay varias notas que dicen esto, para que no queden un dicho de alguien y nada más. Hoy escuché una nota que hiciste con un medio, no me acuerdo cuál, donde dijiste algo que a mí me llamó poderosamente la atención, que la gente de la Ciudad de Buenos Aires que mandan, también se mete con la salud mental, que tiene que, yo no sé de dónde sale esa, o sea, a través de una ordenanza, o de qué puede habilitar a empleados de la Ciudad de Buenos Aires a que internen compulsivamente a gente que ellos suponen que están teniendo un padecimiento mental. No, por eso te decía que esto es un plan, creo que, más, lo que te iba a agregar es que, creo que a Craves lo trajeron a la ciudad para esto, como una cuestión explícita e intencional. Los humanos para esto, específicamente. Sí, tranquilamente, sí, sí. Para limpiar la calle de la Ciudad de Buenos Aires, de la peor manera. No nos olvidemos que este tipo fue el mismo, primero que tiene un perfil nazi bastante evidente, segundo que este tipo fue el que dijo que el 50% de la población en calle tiene antecedentes, que esos son criminales, que la gente está cómoda en las rachas porque se junta con amigos, que iba a limpiar la ciudad, que no se quería ir, le iba a secreciar la General Paz, le iba a quemar los colchones, o sea, una serie de declaraciones que hasta en algún momento fueron acompañadas también por Jorge Macri, que fueron muy, muy claras de quién es y para qué está y qué es lo que quiere hacer. Por un lado. Por otro lado, lo que vos nombrás es el protocolo de salud mental que se firmó en marzo, se puso, perdón, se puso en funcionamiento en marzo, que en principio lo sacó un organismo que no corresponde, fue el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y le corresponde al Ministerio de Salud sacar un protocolo de salud mental o de salud o lo que fuera. Desde ahí ya está mal, arrancamos mal, pero este protocolo de salud menciona el artículo 2 de la ley 3.706, que es la que rige política pública sobre situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires del 2010. Perdón, y el artículo 2, lo que hace es mencionar específicamente qué es una persona en situación de calle. O sea, que es muy específico. Y ahí interviene la policía metropolitana, supuestamente alguna ambulancia del SAME, supuestamente psiquiátrico, el Consejo del Niño y Adolescentes, y es una casa de brujas, digamos, es ir y que con este protocolo se pueda internar de manera compulsiva, como vos bien dijiste, a cualquier persona que se entienda que tiene algún tipo de padecimiento mental o que está en una situación de consumo problemático de sustancias. Esto es, digamos, es como todo un esquema armado de represión, de criminalización de nuestra población que permite esto que te digo, que haya limpieza en las calles. O sea, o te meto preso, o te saco para afuera, o te interno en los neuropsiquiátricos, pero la cuestión es que no estés en la calle. Yo creo que deberían preocuparse un poco más porque se les muera menos gente en la calle, porque hoy a la mañana, tipo 9 y media, hay sobre Avenida Brasil al 1100, falleció otro hombre más de 60 años en la calle. ¿Por frío? ¿Seguramente por frío? Sí, sí, seguramente por frío, pero bueno. No, es impresionante. Y los tipos tienen 65.000 frazadas guardadas en un depósito. Y además, más allá de eso, me parece que en este último tema del que estábamos hablando, el protocolo de salud mental, tienen que intervenir rápidamente los colegios de profesionales, porque realmente me parece que es un uso de la salud mental con fines gebelianos directamente. Sí, igual ahí vos sabés que la gente de Ate, el Borda y otros sindicatos también está haciendo la denuncia que las guardias están explotadas y que también está la cuestión de que ellos no quieran transformarse en lo que no les corresponde, digamos. Los dispositivos para personas en situación de calle nada tienen que ver con lo que es el Borda, el Moyano o algún otro neuropsiquiátrico. Por supuesto, si se trata de padecimientos mentales, habría que incluir al 90% de la población bajo este gobierno. No todos estamos con problemas mentales, con deficiencias. Sí, los que tienen problemas mentales, pero igual los que tienen problemas mentales más graves son, por ejemplo, Craves, Milley y el resto que nos gobierna. Por supuesto, por supuesto. Vos y yo y el resto de la población tenemos padecimientos mentales que nos provocan estos hijos de puta. Pero no es algo donde no es que... O sea, así como intencionalmente la gente no está en la calle porque quiere, sino porque ellos fuerzan y provocan a mitad de la población a estar en la pobreza y a su vez que muchos se han forzado a estar en la calle. Pero no es la cuestión de empezar a limpiar o a barrar la calle simplemente porque es algo que se les fue de las manos, que ya no lo pueden manejar, que no saben cómo manejarlo. Entonces lo trajeron a Craves y le dijeron, che, limpiarnos esto. Claro, claro. Bueno, desde la UCEP que vienen haciendo lo mismo, pero cada vez de una forma más cruel, ¿no? Esto último, este refinamiento de internar en neuropsiquiátricos, la verdad que yo lo sigo diciendo y no lo puedo creer. Antes de terminar la nota, Horacio, contame qué es Proyecto 7, cómo se inició y cómo está funcionando. Proyecto 7 es una organización que tiene la particularidad de estar compuesta por personas que estuvimos y que están actualmente en situación de calle y que a lo largo de 20 años de funcionales se fueron sumando distintos profesionales de toda índole. Y hoy por hoy tenemos cuatro centros de integración, Frida, Monteagudo. Ayer el Frida cumplió 9 años. El Frida es un lugar para mujeres cis y trans y no binaries. Hay algunas mamás que están con sus criaturas ahí también. Fue el primer centro de integración que hubo para disidencias. Y después está el Carabobo, que tiene la especificidad por ahí para compañeros que están con alguna situación de su cuerpo, de salud mental o de algún retraso madurativo que necesita una atención más específica. Y el Che, que es un lugar que también, además de tener compañeros y compañeras, ahí es nuestro lugar de producción. Tenemos la panadería, el mercado, la fábrica de alfajores y algunas cositas más. Y que trabaja ahí fuertemente con lo que es el consumo problemático de sustancias. Más o menos, a resumidas cuentas, eso es lo que hacemos hoy por hoy. ¿Qué alfajores son? Boca Calle se llama. Ah, ustedes son los de Boca Calle, sí. Son recontra conocidos. Sí. Y riquísimos. Además conocidos son muy ricos, sí. La verdad que no es porque lo hagamos nosotros, pero realmente no hay nadie que lo pruebe. No hay nadie que lo pruebe y no nos diga qué bueno que son estos del Paco Calle. Sí, la verdad que sí. Yo a veces los busco. ¿Dónde se consiguen? Y hay distintos puntos de kioscos, algunos kioscos que nos siguen comprando. Después hay distintos nódulos, distintas cooperativas, por ejemplo, que los están vendiendo. Pero hay varios kioscos ahí que, no me acuerdo en este momento, como para decirte. Pero los alfajores se llaman Boca Calle, si los ven, cómprenlos, porque la verdad que son riquísimos y están hechos por esta gente, que Craves quiere no alimentar, para no ponerlos cómodos. Quedate tranquilo, Craves, que con un plato de sopa no ponés cómodo a nadie en un invierno como este. Gracias Horacio Ávila y hasta la próxima. No, gracias a ustedes por ocuparse por el tema. En todo caso, digámosle a Craves que se ocupe de buscar narcos, transas y todo, empezar de cocina. Exactamente, exactamente. La seguridad pasa por ahí. Sí, que se ocupe de que no se le escapen los presos de las cárceles, como le viene pasando. Por ahí debería ocuparse un poco más de eso y dejarse de joder de una vez por todas con nuestra población, que él no lo va a resolver nunca. Gracias Horacio. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a una tanda y un poquito de música. Dejá tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530 ¡Suscríbete! 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 a nuestro canal Somos Radio AM 530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre Somos Radio AM 530 Somos Radio AM 530 Construimos comunidad Buscamos la verdad siempre ¡Suscríbete! 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 Acá estamos, acá estamos, acá estamos y vamos a hacer un peloteo que es un cabeceo porque Jorge se fue. Vamos a escuchar a Mélenchon, a Jean-Luc Mélenchon, el ganador de las últimas elecciones francesas, el líder de la izquierda de la Francia insumisa. La verdad que no tengo la fecha exacta, pero fue reciente. Mélenchon estaba en Venezuela y allí se puso a hablar de la izquierda europea. Ustedes saben, lo comentamos muchas veces con Jorge, que la izquierda tradicional europea está rota y está achanchada. Hay otra izquierda que está surgiendo, Mélenchon es un ejemplo, algunas agrupaciones españolas como Podemos, como Sumar, como Más Madrid también, pertenecen a otro reigambre de izquierda, que está muchísimo más cercana de los proyectos latinoamericanos que de otras corrientes. Es una izquierda que trata de no ser eurocéntrica y que al contrario toma modelos de la década pasada de América Latina. Vamos a escuchar, muy interesante, en nombre a Cristina también, a Mélenchon. El único lugar en el mundo en donde se construyeron alternativas frente al neoliberalismo es América del Sur. Desde ahora, 30 años. Y ellos que hicieron nada, a qué se interesaron, a nada. Y se quedan repitiendo la propaganda contra Cuba, contra Venezuela, y en cada lugar del mundo pega con Venezuela sin saber ni dónde está Venezuela, ni quién es Maduro, y nada de nada. Esto la izquierda, Europa hoy día, incapaz de interesarse. Yo digo francamente, hoy día, hice una demostración subiendo al casi 20% en un país del centro del capitalismo mundial, construyendo un partido de masa. Hemos hecho esta demostración con un pensamiento claro, con teoría clara. Y de dónde la hemos sacado, de aquí, de América Latina, mirando a lo que hacía Chávez, a lo que hacía Cristina, a lo que hacía Correa. Y soy heredor de ustedes. Y quiero decir que aquí está pasando hoy día en México un evento inmense. Miren, no me dan aplauso, por favor. Hay que sentirse responsable hoy día. Necesitamos el éxito de Morena, necesitamos el éxito de AMLO. Lo necesitamos, porque no tenemos ningún lugar en el mundo, fuera de América Latina, en donde somos capaces de apoyarnos, para decir, mire, esto funciona cuando se da prioridad a los pueblos, a los pobres, funciona mejor que cuando se deja el rico, el riquérsese siempre. Bueno, qué interesante escuchar a este hombre, qué interesante. Y además nos da una dimensión, de que nosotros vivimos acá, en lo que se llamó la década ganada, una sincronía que en muchos siglos no se había dado. Fue muy fuerte lo que pasó en la década pasada en esta región, a tal punto que fue necesario el surgimiento de monstruos, como Bolsonaro, como Milley, como la presidenta de Perú, Boluarte, como todos los que han tratado de ir copando, y por supuesto fue necesaria la cartelización de los medios de comunicación para generar ese eje del mal del que nos hablan tanto tiempo, como si Cuba, como si Venezuela tuvieran más defectos de fábrica que Estados Unidos, que vive entre tiroteos y que vive entre guerras. La verdad que en América Latina tenemos ejemplos de dignidad como no los tiene otro continente, y hemos hecho, y hace muy poco, muy poco tiempo, menos de 10 años, hemos vivido una mayoría que miraba a la mayoría. No una mayoría que mira un avatar como ahora, no una mayoría que mira el fantasma de un perro, no una mayoría que se esperanza con pelotudeces. Hemos tenido mayorías que apoyaban a gobiernos que eran imperfectos, pero que eran los más cercanos a los sectores populares que han tenido estos países desde sus fundaciones, desde sus creaciones, desde sus primeras independencias. Siempre hemos dicho que la emancipación no había terminado. Bueno, la reacción, cuando se habla de la internacional reaccionaria, es eso. Es una internacional que surgió como reacción a la década ganada. Todavía estamos en la época en la que se denosta, en la que se le baja el precio. Hasta se ríen, incluso algunos de adentro de los sectores populares, y desde la dirigencia peronista también, como Moreno, que se ríen de lo que se llama la década ganada. Bueno, no hace falta un Moreno. Hacían falta en esa época siete presidentes de siete países distintos de esta región que estaban dispuestos a juntar fuerzas y a que alguna vez existieran los Estados Unidos del Sur. Eso es lo que se abortó, o lo que intentan abortar con la internacional reaccionaria. Bueno, tanda y venimos. ¡Gracias! 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 Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. ¡Gracias! Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Música Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Música Música Seguí a la Radio de las Madres por Youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Bueno, creo que terminó el tema Acabamos de escuchar ¿Cuándo? Del enorme, del enorme Jorge Fandermole Y le damos la bienvenida a Lucas Maeda ¿Cómo estás Lucas? Hola Sandra, buenas noches ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andan todos por aquí? Por la radio, por la 530 Un gusto nuevamente saludarte Y estar en la columna de territorios Como saben nuestros oyentes Los martes a las 21 y 30 Aproximadamente Damos comienzo a esta columna Que intenta ser La voz Las voces Podemos decir De los territorios En este caso Vamos a estar hablando Del proyecto De la murga Los gardelitos Los Las Gardelitas Podemos decir También del barrio Les gardelites Les gardelites ¿Por qué no? También Porque seguro que hay compañeras Compañeres Compañeros Que forman parte De este proyecto Que ya está cumpliendo 23 años Son del barrio Carlos Gardel Ahí al oeste Del conurbano Cerca del hospital Posadas Está el barrio Y está con nosotros Débora Y Tato A los cuales Entiendo que están conectados Ya en el Zoom Pueden prender cámara Débora ¿Están ahí? Sí, hola Hola Se hizo la luz Se hizo la luz Ahí va Ahora sí Ahora nos vemos Bueno Débora Bienvenida Débora Por primera vez Tato Es la segunda vez Que participa En algún momento También estuvo comentándonos Acerca de otra murga Que es Los que quedaron Pero esta vez Vamos a hablar Específicamente De los gardelitos La columna de territorio Es así Sandra La gente vuelve La gente quiere volver Los compañeros Dicen Tenemos otro proyecto Tenemos esto Tenemos lo otro En este caso Los garderitos Las garderitas Compañeros Buenas noches Hola ¿Cómo andan? Hola Buenas noches ¿Cómo andan todos? Hola Un gusto Muchas gracias Antes que nada Agradecerle su tiempo Agradecerse que Que se juntaron Ahí Para poder estar En este Zoom Muchísimas Muchísimas Gracias Queríamos Conocer De primera mano El trabajo Que realiza La murga Que comentábamos Al principio Hace 23 años Que están Que van a cumplir Este año Entiendo 23 años Nos parecía muy importante A través de ustedes Conocer ese trabajo Cómo se viene desarrollando Qué actividades Se está realizando La murga Sabemos que ustedes Son además Profes de la murga No lo habíamos dicho Son los profes Tato y Débora Así que Les pasamos La pelota Como quien dice Para poder Escuchar un poco Cómo viene funcionando Este proyecto Bueno Bien Yo te cuento Hago un preámbulo Hay un preámbulo rapidito El taller Es por la parte De la dirección De cultura Del municipio De Morón Bien Comenzamos Hace 23 años Atrás Y estamos en el barrio Carlos Bartel Que es al oeste En Palomar Es el barrio Que está muy Pegadito al hospital Posada Así Para ubicarse Geográficamente Y es un barrio Con una historia Fuerte ¿No? Es un barrio Que tiene monoblocks Tiene complejo De monoblocks Ya es un barrio Las casitas Que antes era la villa Y cuando Llegó Néstor Uno de los primeros barrios De los planes de vivienda federales Se hicieron en Gardel Entonces pasó Como dicen los vecinos Y la vecina De este barrio Pasó a De ser La villa La Gardel A ser el barrio Carlos Gardel Bien Y con todo Sí, contó una historia Muy fuerte Bueno, entonces A partir del 2001 En el 2000 Empezaba Y en el 2001 Se desembarcó Con estos talleres Con un montón de propuestas Y una fue la Murga Y nada Al barrio Se empezó con Referentes De comedores Con la Piruni Una Una gran referente De este barrio El comedor Hay un comedor Que siguen Las hijas Y los hijos Y Loli Gutiérrez Una familia Que ayudó un montón A que esto Pueda tomar Forma Y acompañar Porque había que hacer Una merienda Porque había que Ocupar La calle Estamos en el playón Que es la plaza central Del barrio Como van diseñados Estos barrios Y ahí comenzó Y ahí comenzó Esa historia Hace Ya 23 Años atrás Y que La gran importancia Es Cómo se sostuvo A través del tiempo Desde una decisión Política Del Estado Nosotros Somos profes Somos docentes Y la murga La habitan Niñeces Bebés De chiquitos Y juventudes Y adultos también Pero más que nada Juventudes Y bueno La murga Tiene los colores Violeta Y rojo Ahí a lo largo De estos años Ha sido atravesada Por generaciones Y generaciones Es como que Me encantaron Algunos En la murga Y después Llega un momento Es una murga Le decimos La murga De las pibites Los pibitos Las pibitas Porque Siempre es habitada Por muchas Infas Muchas Niñeces Y por adolescencia Después cuando Bien Empiezan a crecer Ahí es como que Bueno Aparecen Algunas cuestiones Más de De Vincularse Por otros lados Y después Es volver Pero siempre está la murga Ahí Y eso hace que después Cuando Tal vez algunos Arrancan sus familias Por otro lado Y todos vengan Con sus hijes A que sean parte De la murga Entonces terminan Viendo Les Les hijes De los pibis Que venían En otra generación Y así Cumplir 23 años En la murga Hay muchas Que hemos visto Y acompañado Deben llegar ya Madres Padres Que fueron parte Me imagino Cuando eran jóvenes Cuando eran niños Niñas Y que hoy en día Están sus hijos O están sus familiares Participando Bueno La murga Como sabemos Es un lugar De encuentro De participación De creación De valores Comentaron Que arrancaron En aquellos años Que fueron años Muy difíciles De la Argentina El 2001 2002 Y ahora nuevamente En un momento También complejo ¿Cómo la vienen Llevando? ¿Cuál creen Que tiene que ser El rol De la murga En este contexto? Bueno Un montón Sabés que Sí Porque En la murga Trabajamos El programa Honey Memoria Es parte De la identidad De esta murga También Participar Entonces Hay generaciones Que Que han viajado Y poder hablar De sus historias De los barrios Y Y cómo se Y cómo se repiten En los barrios Populares Y en este barrio Es Cuando las políticas Nacionales Son como esta Es automático Es automático Es automático Lo que se ve Es una cuestión De supervivencia Y La murga Desde el Estado Del Estado Municipal Hay una decisión De poder sostenerla Y sostenerla Más allá de la murga De tocar el bombo Y bailar Nos juntamos Y bueno Como decimos Con harina Grasa Sal Hacemos magia Y nos juntamos A comer Hay que abordar Esas Esas Vidas ¿No? Que Que detrás De cada Pibia Hay Lleves de historias Y el rol De la murga Es esto De la murga Muchas veces Es la excusa Para encontrarse Con otros Para generar Esa ranchada Entre las juventudes Con la niñez Con la niñez Es jugar Y pasarla bien Divertirte Y al mismo tiempo Un lugar donde Te están Mirando Y cuidando Y viendo Cómo Estás Cómo te sentís Qué venían Necesitando Qué andan Pueden detectar Seguramente Detectan A veces Situaciones Que emergen De nuestros barrios De nuestras infancias Y la murga Ahí seguramente Se vuelve Una herramienta Fundamental Para Invitar a la participación Al baile Como dicen Pero también A trabajar Otras cuestiones Me imagino Desde la ESI Hasta esto Como nombraste Temas de identidad De la memoria El 24 de marzo Bueno Muchos temas Que surgen Al calor De esas canciones De esa mirada También que tiene Seguramente la murga Con sus letras Hoy en día Vienen Trabajando Juntándose En la semana En el playón Cómo es la dinámica Por si alguien Ahí está cerca Al barrio Y quiere sumarse Bueno Este año A ver La vida De la murga De hace 23 Inviernos Atrás El día Que nos juntamos En el playón Que es el ensayo El encuentro general Al aire libre Demás Son los jueves Eternamente Desde hace 23 años Son los jueves Donde se ocupa Ese lugar En el playón Hay una canchita De fútbol Entonces Es un lugar En disputa Que hay que Pedir permiso Pero como la murga Está hace muchos años Entonces espera La pivada Que está esperando Para jugar a la pelota Que termine la murga En ensayar Y la murga Nos juntamos A partir de las Cinco y media De la tarde Hasta las Ocho de la noche Y más en época Más veraniega Se puede extender Un poco más Que invita Hace el clima Me imagino Y este año Hay un espacio Tenemos acá Una radio comunitaria También en el barrio Se llama Radio Garbeliando Y compartimos De la radio De las madres Siempre hacemos Algunos recortes Y lo pasamos Por ahí Y hay un espacio Cultural Que se armó Este año En las Morón Se dividió Por UGC Y era un Antiguo jardín Entonces imaginemos Un jardín Con un parquecito Con un zoom Un pequeño zoom Y bueno Ahí está la radio Ahí está el zoom Donde tenemos Un lugar Para juntarnos En invierno Entonces más allá De los jueves Los lunes Se hace percusión Quien quiera venir A aprender a tocar el bombo Y ya los que tocan He invitado Entonces Estamos con otro profe Con Juan que viene Y hacemos todo ese laburo De solamente Venir a tocar los bombo Los martes Hoy Un día como hoy Hacemos canto Hacemos canto Hoy Terminamos De De hacer una canción De la murga Que hace más de 10 años Que no se hace Una canción nueva Y hoy terminamos Con ese material Que pueda dar una canción Entre muchas Y eso Qué casualidad Qué lista de casualidad Sí Después Los miércoles Es el espacio De Jóvenes y Memoria Y Es un encuentro Más con los adolescentes Para trabajar El proyecto De Jóvenes y Memoria Donde hacemos cocina Ranchada Y cocinamos Recetas Familiares Van a Toda la semana Abierta La participación A los vecinos A las vecinas Del barrio Carlos Verdel Con actividades Que como vos Contabas ¿No? Sí 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 La murga Cumpleaños Empezó En invierno A juntarnos Empezar A ver Eso que contamos Desde el inicio Pero octubre Es el mes Que siempre Se eligió En octubre Es el mes Donde se festeja El cumpleaños Bien Fin de octubre Donde se arma Un fiestón En el barrio Donde Donde se arma Un corzo En octubre Entonces A prepararnos Para ese gran Octubre De festejo Y Qué noticia Que acabas de dar Débora De que armaron Una canción Luego de estar Un tiempito Sin haberlo hecho Siguen creando Siguen trabajando Esto es justamente Lo que queremos Difundir Desde la columna De territorios Acá en la M530 El gran trabajo Que hacen Todo el tiempo Todos los días Muchas personas Muchos fueguitos Como decía Galeano Que cuando nos unimos Esos fueguitos Siempre hacemos Cosas grandes Y la murga Tiene un rol Fundamental Trae alegría Trae crítica Contiene A nuestras infancias Así que de aquí Nos sacamos el sombrero Nos sacamos la galera Como quien dice Y les queremos mandar Un abrazo enorme A todas Las niñas Los niños Los jóvenes Que participan En los Gardelitos Bueno Gracias Muchas gracias Sabés que Mañana se los damos Mañana se los damos Por favor Porque tenemos mucha actividad De vacaciones e inviernos Mañana vamos a ver En el martes De Pone y Memoria Crónica de una Cuba Al estar En el El espacio de memoria Mansión Ceré Ya Aníbal El año pasado Fuimos a Hacer La visita Que hay Desde la mansión Y bueno Ahora vamos Mañana tenemos cine Y peli Y ayer El mural de Norita Ayer lo último Para no ser Pero ayer se hizo Con Jóvenes y Memoria De Arden También está La juventud La radio Y otro espacio Que participan Y ayer hicimos Un mural de Norita Recuperando una frase De un mural En la pared De un barrio Que hicimos Hace muchos años Con otros jóvenes Que dice así Ahora espero No equivocarme Dice No queremos Manos duras No queremos Represión Queremos para los pibes Trabajo y educación Para aplaudir Esa frase Y cree mejor Que con esa frase Despedirnos Con ese mensaje Que creo que Es el lema Que hay que sostener En estos tiempos Así que Débora Un gusto Nuevamente verte Aquí te mandamos Amigos junto con Sandra Ahí va Dedos en B Y puño también Así que Un abrazo grande Para todo el barrio Carlos Gardel Que hoy estuvieron Representados Con los Gardelitos Murga Y mucho más Memoria Actividades Barrio Todo lo que está pasando En estos 23 años Que bueno Sandra en octubre Vamos a tener que ir Me tendré que acercar A festejar con ellos Sandra Antes te veo mañana Y a mí Mañana Me siguen acá Escuchando Con más territorio Compañera Gracias Lucas Gracias chicos Hasta mañana Muy buenas noches Para todos y todas Jugo de limón Un programa Antioxidante Bueno vamos con los Tocos Bueno vamos con los mensajes Vamos con los mensajes Que bueno eh 23 años trabajando Sin parar Y con actividades Diarias Para los vecinos Que entrega Así somos Esto es lo que quieren destruir Esto es lo que quieren destruir Nos quieren a cada uno Recortadito En nuestra casa Bueno Eh Sandra No solo atacó Habla de Kravitz Eh No solo atacó El comedor En Lanús Sino que se preocupó Por contaminar La comida Con gas pimienta Para que los pibes Se queden sin comer Mala gente Que camina Y va apestando A la tierra Ese fue uno de los Eh De los incidentes Más crueles Que yo recuerde El que ideó Diego Kravitz En el comedor De Lanús Realmente Algo criminal Interrumpir el almuerzo De niños Hijos de trabajadores Informales Con gas pimienta Eh Arruinarles la comida Con el gas Chicos golpeados Maestras golpeadas Fue algo espantoso Y está teniendo Su recompensa En este momento Kravitz Porque quieren Que lo que hizo Lanús Lo haga en toda La ciudad de Buenos Aires Es realmente Mala gente Que camina Y va pescando La tierra Exactamente Hola Sandra y Jorge Para los de la vereda De los abrigados Los bien comidos Los asalariados Por si votaste A este gobierno Sabías que uno De tus funcionarios Dijo que no Se le debía dar Un plato de sopa caliente A las personas En situación de calle Eh A las personas En situación de calle Sí Porque así se le facilita Bueno Se los Coloca Se los hace Acomodar En la pobreza Eso era Seguí votando así Y espero verte durmiendo En la calle No vas a aprender A votar Pero vas a pedir Un plato de sopa caliente Y te la van a negar Yo solamente voy a decirte Yo te avisé Y vos no me escuchaste Eleonora De Lago Puelo Está envenenado Este mensaje Porque Envenenan ellos Cuando nos encontremos Con estas sensaciones Tan feas Bueno ¿Escucharon alguna vez Que la violencia de arriba Generó violencia de abajo? Era cierto Era cierto No se pueden soportar Estas cosas Como sin corazón Uno va juntando Y lo que junta Es rabia Y alguna vez Uno explota Están esperando Que explotemos Para reventarnos Pero las cosas No salen siempre Como las piensan ellos Hola Sandra Este Kravitz Es un miserable En este caso Junto a la ex ministra Acuña Marido de Soledad Acuña Ustedes se acuerdan De la ministra de educación De la Reta ¿No? La del colegio nazi Por eso Cuando Cuando Horacio El de El militante De proyecto 7 Nos decía Que Kravitz Tiene características nazis A mí no me sorprendía ¿No? Está casado Con una chica Que hizo Todo su colegio En un colegio nazi De Bariloche Que lo dirigía Pripke El nazi Pripke Hola Sandra Tu versión pocket Del cuento De los tres chanchitos Fue excelente Me arrancaste Una carcajada ¿Qué falta Nos hace En estos tiempos Tan oscuros Y obscenos Que atravesamos Gracias por tu compromiso Y por acompañarnos Claudia De devoto Nunca me voy a olvidar De ese cuento De los tres chanchitos Porque lo debo haber contado Doscientas Cuarenta y nueve veces Viste que los chicos Te dicen Otra vez Otra vez Bueno Era de esa época Me quedó Me quedó grabado Estimada y querida Sandra Nos va como nos va Porque De vez en cuando Asume el poder Alguna fuerza política Y endeudadora Cipaya Cipaya Para destruir el país Son fuerzas políticas Que odian al pobre Cuando llevan adelante Una pobreza planificada Son enviados del demonio Muy buenos jugos de limón Buenas noches Sandra y Jorge Mirá Que no me dice quién es Pero No es que nos va Como nos va Porque de vez en cuando Asume el poder Alguna fuerza política Y endeudadora Toda nuestra historia Asumieron el poder Fuerzas políticas Endeudadoras Cipayas Salvo Perón Salvo Néstor Salvo Cristina Un poquito de Alfonsín Unos meses Se terminó Se terminó Los periodos Demonizados De nuestra historia No les quepa duda Que fueron los mejores Por algo los demonizan Y los demonizan Estos hijos de puta Así que Bueno Ya Ya no va haciendo falta Aclarar ¿No? Que los demonizados Son peligrosos Por algo lo demonizaron Amado Apenas asomó La nariz A la vida pública Porque sabían que Amado Vudú Era el sucesor De Cristina Fernández No No cabía duda De eso Y por eso Se ocuparon De De proscribirlo Antes que a nadie Ellos saben Lo que hace Nosotros tenemos Que tener un poquito Más de conciencia De lo que hacemos Me parece ¿No? Hola Sandra y Jorge Hoy más que nunca Hay que ser solidario Y mirar con ternura El de la calle No, el de al lado En la calle Hay un clima De mucha violencia Siempre a punto De estallar Y eso hay que Combatirlo con empatía Y todo el tiempo Recordarle al otro Que no somos enemigos Que el enemigo Está en lugares En los que nunca Se va a codear Con la gente De a pie Gracias por tu convicción Y tu defensa De las ideas políticas Sin importar Quedar bien Y un saludo enorme A Jorge Que es todo lo que está bien Adoro cuando nos cuenta De Rusia Se lo voy a mandar Ahora Sería muy interesante Explorar la dinámica Política cultural Hegemonía En China Tamara De Merlo Es que es curioso ¿No? Pensando O sea Volviendo a las imágenes Que todos tenemos O retenemos en la cabeza Sobre la sociedad china Que es una sociedad Muy reglamentada Muy ordenada Muy Bueno Ustedes Tenemos los recuerdos De la pandemia Pero no solo Los de la pandemia Tenemos un montón De otras escenas Para sacar Alguna primera conclusión Sobre el Estado Sobre el capitalismo de Estado Que es lo que rige En China Porque es Cuando Cristina Dice Que el capitalismo Ha demostrado ser La fuerza más eficaz De todas No se está refiriendo A que No se está refiriendo Al capitalismo Norteamericano Se está refiriendo Al capitalismo De Estado Chino Porque Digamos Son los dos polos Que se disputan En el mundo Rusia también Tiene un capitalismo Bueno Rusia No es comunista Rusia es otra cosa Se parece más A un capitalismo Pero muy nacionalista Tenemos que aprender Muchas cosas Porque delante De los ojos Tenemos anteojeras Son las anteojeras Que nos han puesto Desde hace años Los medios Los medios Vendepatria Los medios Que nunca nos han Informado de nada Los medios Que se han Excusado En ser medios De información Para manipular No permanentemente Sino realmente Ahora que estamos Viendo un poco Más de cerca El funcionamiento De Estados Unidos Interno Porque el externo Lo conocemos siempre Van a la guerra Con quien se les ocurra Pero no porque Tengan enemigos Van a la guerra Porque uno de sus Suministros De capitales Para las campañas Y lo que hace Funcionar la economía Norteamericana Es la venta De armas O sea Yo no Puedo entender Quien ve algo Bueno En Estados Unidos Más allá De Sí Que es lindo Nueva York No conozco Nueva York Yo soy tan Soy tan Negada Para lo que No me gusta Que no quiero Que me guste Nueva York Así que no voy No soy un poco Extremista Con eso Pero bueno Tengo los amores Y los odios Colocadísimos No lo puedo evitar Bueno Y voy con la última Que ya se nos acerca El final del programa Qué triste Y miserable Voltereta La de Kravitz De abogado De fábrica Escuchen esto Porque es proposta De abogado De fábricas Recuperadas Y diputado Gracias a Miguel Bonasso A esto de hoy Rubén de Floresta Por eso yo decía Que los conversos Son los peores de todos ¿No? Lo hemos comprobado Infinidad de veces De ser abogado De fábricas recuperadas Esto nos da una idea De quién era Kravitz En la crisis del 2001 A ser un verdugo De los pobres Un verdugo Que llama a la gente A ser miserable Porque el llamado Que hizo Lo que pidió Kravitz Hoy Es pedirle A la ciudad A los vecinos De la ciudad De Buenos Aires Que se vuelvan mierdas Mierdas impiadosas Habrá Algunos Que lo escuchen Pero seguramente Muchísimos No lo vamos a escuchar Y vamos a seguir Asistiendo En lo que podamos Al que nos necesita Porque sabemos Perfectamente Que el día de mañana Podemos ser nosotros Los que estemos Necesitando De otro Siempre Necesitamos De otro Porque somos mamíferos Y eso Ni Elon Musk Lo puede cambiar Somos mamíferos Necesitamos De otros Para sobrevivir 21 y 59 Jorge ya se fue Así que le agradezco A Leandro Dess A la producción A Charly Escalante La operación técnica A Emma Por el streaming Y a Camilo García Le dejamos un besito Y nos reencontramos Mañana 8 de la noche Por la 530 A la radio De las madres Plaza de Mayo Chao Descansa Y a Meli ¡Gracias!